Cuenta la leyenda del puente del arco iris que cuando los ángeles de cuatro patas y cualquier otra criatura que hayamos amado se despiden de nosotros y con un suspiro dejan escapar su último adiós, atraviesan este puente. Al otro lado de este se encuentran prados y colinas en los que pueden correr, jugar y disfrutar de su inocencia. Dicen que ahí, al otro lado del puente del arco iris, hay suficiente espacio, comida, agua y sol para que todos ellos se sientan bien. Además, según esta leyenda, todos los que han estado enfermos han sido mutilados o cruelmente lastimados en su salud restaurada y rebosan alegría. Según esta hermosa leyenda del puente del arco iris, nuestros amigos se encuentran contentos y satisfechos, excepto porque ellos extrañan a alguien especial que dejaron al otro lado del puente del arco iris. Por eso, de pronto, mientras todos corretean y juegan, alguno se detiene y clava su brillante mirada en el horizonte. Su cuerpo se estremece y con gran emoción se separa de su grupo. Corriendo, campo abierto, ellos nos ven en la mitad del puente y van corriendo velozmente a recibirnos. Cuenta la leyenda del puente del arco iris, que entonces humanos y animales, amigos del alma, nos reunimos y nunca jamás nos separamos. Sus lengüedazos húmedos bañan nuestro rostro y nuestras manos no pueden más que acariciar a nuestro ángel de cuatro patas, nuestra criatura amada. Entonces, según la leyenda, permanecemos unidos por toda la eternidad a través de una mutua mirada, sabia, llena de amor y de nobleza. La leyenda del puente del arco iris llena nuestro corazón de esperanza ante la pérdida de nuestros animales amados. Ella nos ayuda a comprender de manera metafórica que cuando un animal se va de este mundo, permanece en nuestro corazón, aunque no podamos disfrutar de su calidez físicamente.